Miss Universe Puerto Rico Oh gracias Oh no Gracias Eso no dice Happy Birthday, dice Miss Puerto Rico 2020, ok, gracias Uepa, que es la gay corillo Bienvenido a mi canal Dialog Llevo tiempito Sin subir un video, o sea que bendición Que es la que hay, como está Como está la familia, estuve Missing in action, pero aquí estoy Estoy aquí Queriendote, ahogándome Yeah, me sé la erídica Me siento muy bien Estar otra vez en el canal aquí con ustedes Hoy les tengo un video como que Un poquito de reacción Y un poquito de como que Un pedacito de mi mente Se me ha llamado la atención La controversia De Miss Universe Puerto Rico 2019 Bochinche ¿Que dónde está la goma? Bueno, yo quería ver Cuál es la situación De la señorita Madison Anderson Because the internet is shook They're going cray cray Dale Hello, pero ella es bellísima Y sí, mira De verdad que sí Ella se parece más Este, americana Que boricua Pero La verdad es que ¿Cuál es la definición De verse boricua? Hello No sé, vamos Y el cuerpo de ella Es súper natural Que eso me encanta Un beso para todo baja Y Puerto Rico Bueno, sí Ella tiene como que Un acentito Medio gringa En el español Pero She's trying Ella está intentando Hablar español ¿Cómo crees Que el turismo Le aporta Al desarrollo de Puerto Rico? Yo quiero ser bien clara Porque obvio Español no es mi primer idioma Así que si puedo repetir Por favor Espérate, espérate, espérate La reacción que todo el mundo tiene Ahí es como que Un poquito Oh my God Ella está representando Puerto Rico Y no el español Pero la realidad es que Este momento aquí De veras demuestra La humildad Y el valor La confidencia Que ella tiene En ella misma Porque ella dijo Mira, yo lo admito Yo no hablo español 100% Pero estoy aquí Estoy intentando Y repite la pregunta Porque No te escuché No te entendí Esto es un momento épico Porque mira Ella está aceptándose De quien ella es Ella no está tratando De ser alguien Que en ella no es That's what's up Y también Ahí se puso un poquito Nerviosa Pero está bien Déjame respirar Sí, sí mami Respira por favor Tranquila, tranquila Sin pensar Sin nada Respira Sigue hablando Pa'lante Puerto Rico 2019 Es Miss Tola Baja Vamos a hablar claro Ok Hay muchos críticos Que están hablando Tanta mierda De que ella es Gringa Que ella es de Orlando Que los papás de ella Nada más la mamá es boricua El papá es americano Que ella no se crió En Puerto Rico Ella no habla español bien Bla, bla, bla Mira ¿Cuál es el problema? Si en verdad Marisol Tiene la razón Ser boricua Se lleva en la sangre A lo mejor Ella no se crió En Puerto Rico No es cuestión De tener un apellido Boricua O que tus papás Sean boricua Obviamente sí Eso es parte de La realidad es que Ser boricua Eso se lleva En el alma Y en el corazón de uno En la crianza Y en los valores Que uno tiene en su vida Pero la gente me ve a mí Y me dicen Es que tú no eres boricua Tú eres china Obvio Sí, soy china Pero para mí Yo soy más boricua Que china Yo me crié en Puerto Rico En toda el tabla Llamo a Puerto Rico 00953 Mi amor Sí, es la verdad Yo no tengo ninguna sangre boricua Tú sabes Mis papás son chinos Y tú sabes Yo me crié en Puerto Rico Pero ya habrá habido un Nueva York Y yo sé que El mundo me ve a mí Como que yo no soy boricua Soy orgullosa de ser china Pero también soy orgullosísima De ser boricua En mi ser En mi alma Yo soy boricua Para que tú lo sepas Yo le doy gracias a Dios Que yo me crié en Puerto Rico Porque mi criada en Puerto Rico Es lo más bello del mundo Con el vacilón que yo me he dado Cuando era chamaquita Yo no soy quien soy Si no fuera Que yo me crié en Puerto Rico Jugando en la lluvia Que me dieron piojitos Cuando era chamaquita Comiendo mofongo Jangueos de paris de marquesina Espuma party Hello ¿Te acuerdas de eso? Ah, viejera En la justa En las calles de San Sebastián En los quinceañeros Los paris de marquesina Fin de semana Los chinchorreos Me encanta el tra-tra Y sí, mis papás son chinos Pero ellos contribuyeron A la economía de Puerto Rico También Y a la cultura Porque Nosotros teníamos un negocio chino Nosotros le zumbábamos El arroz frito A la carne frita con mofongo Yo he aprendido que ser borico es Aceptar a quien tú eres Aceptar a los demás Y darle cariño, amor Y apoyo A los que están alrededor de ti No tiene nada que ver Con como tú te parezcas El color de tu piel Si tú eres morena Prieta Blanca Amarilla Anaranjada No sé El borico de verdad No juzga a quien tú eres Nosotros te queremos Por quien tú eres Y te aceptamos Y te cuidamos Y te queremos La mayoría de la gente en mi vida Cuando yo me crié en Puerto Rico Así me enseñaron como ser Porque ellos Me enseñaron los valores Más importantes De lo que es ser boricua Y sí, viste Habían unos charlatanes Ahí que me jodían la vida Que me estaban burlando Que así Eggroll Fucking Buon chinchón Pero esas son las gente ignorante A pesar de todo lo malo Que pasa en la vida A pesar de que Todo te vaya mal Siempre le demos El lado bueno A la vida Porque papá Dios Nos dio este regalo Que es vivir Y nosotros lo apreciamos Y sí, viste De vez en cuando Te vacilamos Porque tú sabes Es parte de la cultura Es parte de ser boricua Tú sabes Hay que vacilarte un ratito Esa gozadera De la vida Que tenemos En la energía De nosotros De lo que es ser boricua Es el sazón De la vida Que nosotros tenemos Con esta situación De Madison Mira Ella es otra generación De lo que es ser boricua Yo soy otra generación De lo que es ser boricua A todos ustedes Que están como que Entre medio De no soy esto Ni soy lo otro Tú eres quien tú eres Y ya Aprecia eso Y el mundo Te va a apreciar a ti Y mira Madison Mi amor Este Sigue siendo feroz Y gata salvaje Tú le estás metiendo Las pilas A lo que es ser boricua Y estás representando Otra voz Otra idea De lo que es De verdad ser boricua Ser boricua Se lleva en la sangre Pero más que todo Lo que ella está representando Es ser boricua Se lleva en el alma Se lleva en el corazón Se lleva en tus valores Y tu persona De ser Sipping the tea Y quiero cerrar este video Dándole las gracias A ustedes Por aceptarme Por quien soy Ustedes no me juzgan Ustedes me quieren Por quien soy China boricua China boricua Lo que sea De eso estoy súper agradecida O sea que Dale en share Y like este video Porque el mundo Tiene que saber Que la receta boricua Ha cambiado un poquito Ahora quiero Homofongo con carne frita Bueno mi gente Hasta aquí llegamos Al video de hoy Pues déjenme en los comments Y díganme ¿Qué otro video Quieren ver de mi? Estoy pensando Videos de cocinar Comida criolla ¿Qué piensan? Mira si les gustó este video Si ustedes me sienten En el alma Denle share Like Subscribe Mándale este video A tus panas chinos Boricua O chinos panameños Chinos dominicanos Los chinos whatever Ya ya Me fui en un viaje Esta luz Se me está fundiendo el cerebro Y pues nada Hasta aquí llegamos mi gente Gracias por hangar y vacilar conmigo Hoy los quiero un montón Les mando besotes Y abrazotes Y muchas bendiciones a ustedes Y los veré en mi próximo video Chequeamos Gracias por ver el video